Otra empresa más en paro de labores en el municipio de Pénjamo. También los invernaderos El Rosal se encuentran en estos momentos, amigas, amigos, en paro de labores por parte de las y los trabajadores que laboran en esta empresa. Las y los obreros exigen que se les pague lo justo en el reparto del tema de utilidades de la empresa. Con esta suman ya cuatro, cuatro las empresas que en menos de una semana sus trabajadores se están manifestando por el justo pago del reparto de utilidades. En estos momentos, pues, al interior de los invernaderos de El Rosal se encuentran suspendidas las labores por parte de las y los trabajadores de dicha empresa, los cuales permanecen en el interior de las naves industriales esperando una respuesta por parte de sus patrones. Esta empresa El Rosal, amigas, amigos, se localiza allá por el rumbo de la comunidad El Guayabo de Ruiz, en lo que es la zona suroeste del municipio de Pénjamo. Y aglutina también a un buen número de obreras y obreros que prestan sus servicios. Y la producción que se recepta en Invernaderos El Rosal es producción, amigas, amigos, con calidad de exportación a los Estados Unidos y a Canadá. Pues, nos mantendremos muy atentos para ver en qué culmina toda esta situación, tanto en El Rosal como en los invernaderos de Labor de Reyes, ambos en el municipio de Pénjamo. Mientras tanto, pues, allá, en Invernaderos El Rosal, se encuentra el paro de labores por parte de las y los trabajadores a todo lo que da una exhortación a la empresa El Rosal a que, pues, llegue, llegue a un sano acuerdo con sus trabajadores.